Buenas tardes, estimado amigo Coronelio Merlín, buenas tardes a todos los radioescuchas y a todos los que ven el canal, este canal donde está el noticiero ABC, ABC Noticias. Buenas tardes a todos y espero que esta entrega, este comentario dé para la reflexión. Bueno, pues el día de hoy Morena acaba de terminar una votación en el Senado de la República para elegir al nuevo presidente de la mesa directiva, que hasta el día de hoy ha tenido en sus manos esta dirección, Martí Batres, que es un político que ha caminado muchos años al lado del actual presidente de la República, Andrés Manuel López Sobrador. Pero el día de hoy, cambió un poco los aires en el Senado de la República y bueno, pues hoy termina perdiendo esta dirección de la mesa directiva en el Senado de la República y bueno, en una votación muy cerrada con 33 votos y 29 de Martí Batres no le alcanzó, por cuatro votos pierde esa mesa directiva y la gana la senadora tabasqueña Mónica Fernández Balboa, que hay que decirlo, empujó muy bien, cerró con todo y bueno, con 33 votos le gana esta posición. Bueno, hasta ahí parece ser un proceso natural, los cambios, el movimiento, sin embargo, al término de esta elección, Martí Batres tuitea y dice que Ricardo Monreal, que es el presidente del Senado de la República, ensució este proceso. ¿Por qué dice eso? Bueno, pues porque parece ser que él operó para que la votación le favoreciera a la senadora Mónica Fernández Balboa. Y bueno, hay que decir también que el día de ayer, Olga Cordero, la secretaria de Gobernación, Rocío Nale, la secretaria de Energía y bueno, y otros secretarios y políticos cercanos a la Cuarta Transformación, o estuvieron operando y presionando para que los senadores votaran para reelegir a Martí Batres. Eso no pasó, eso no sucedió y bueno, esta es la entrega, este es el comentario, esta es la reflexión y de esta elección va a tomar un giro también la próxima elección del nuevo presidente de Morena, que ya está en vísperas también. Muchas gracias y buenas tardes a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!